¡Vamos! 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 ¡ Train him! ¡Vamos! 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 Queda una noche de esas, un cielo, mil estrellas y los dos Un beso y otro beso, aloranzaron besos y llamó Queda una noche de esas, un cielo, mil estrellas y los dos Un beso y otro beso y otro beso, aloranzaron besos y llamó Queda una noche de esas, un cielo, mil estrellas y los dos Un beso y otro beso y otro beso, aloranzaron besos y llamó Queda una noche de esas, un vedo y otro beso, aloranzaron besos y los dos Un beso y otro beso y otro beso y otro beso y lo också Es mejor, no hay que te contestar mejor Pero era tan poco el olor ¡Sí!